Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Como todos ustedes sabrán, nuestra queridísima Camila Cabello se encuentra en este momento sumamente feliz gracias a su trabajo realizado en la producción La Cenicienta para Amazon Prime. Cinta que se estrenó hace tan solo unas horas y que se ha convertido rápidamente en una de las favoritas por parte de los fans. Sin embargo, no existe nadie más orgulloso de su trabajo que obviamente su guapísimo novio Shawn Mendes, como él mismo nos lo hizo saber a través de sus redes sociales. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Shawn Mendes llama a Camila Cabello el amor de su vida y asegura estar muy orgulloso de ella. Así como lo escuchas, si en algún momento te preguntaste qué es lo que opinaba Shawn Mendes acerca del trabajo que Camila Cabello había realizado para la nueva adaptación moderna de la cinta Cenicienta, bueno, aquí tenemos la respuesta. El mismo cantante recurrió a sus redes sociales para colmar de amor, incluso en español, a su guapísima novia, asegurando que ella es el amor de su vida y que se encuentra muy feliz y orgulloso por su trabajo. Shawn Mendes agregó que nunca había visto a nadie trabajar tan duro como lo hizo su novia precisamente para esta producción y que obviamente está seguro que se merece todo el éxito que ha alcanzado. Shawn Mendes aprovechó también para felicitar a Camila Cabello por su arduo trabajo, afirmando que era verdaderamente profesional, además de ser una persona sumamente amable y sobre todo auténtica. Shawn aseguró que él apreció la película y su historia por el importante mensaje que tenía, puesto que aunque se trata de una historia bastante conocida, bueno, el giro en especial que le dieron a esta adaptación se acopla perfectamente a la ideología de vida que lleva la misma cantante. Shawn también dijo una película tan hermosa con un hermoso mensaje. Y bueno, obviamente después de leer estas hermosísimas palabras por parte de Shawn Mendes, Camila tampoco se quedó atrás y rápidamente fue a la sección de comentarios para mostrar el mismo amor por él de una manera bastante adorable, respondiendo a su te amo con otro te amo mi amor, dejando a todos los fanáticos más que felices y emocionados por este adorable intercambio. Como todos sabemos, Camila Cabello y Shawn Mendes ya han estado juntos por más de dos años y a pesar de que la gente diga lo que diga e incluso en un principio sospecharan de una relación tan solo como acto publicitario, ahora sabemos perfectamente que esto no solamente no es cierto, sino que se han convertido en una de nuestras parejas favoritas, como pudimos verlo precisamente en el estreno de esta cinta en la ciudad de Miami, a la cual asistió Shawn Mendes para llenar de amor a su novia y acompañarla en su paso por la alfombra roja. Aquí los fanáticos llamaron a Camila y a Shawn Mendes, la cenicienta y su príncipe azul de la vida real, mientras juntos desfilaban por la alfombra. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Y sobre todo, ¿ya tuviste la oportunidad de disfrutar de esta nueva adaptación, la cual se estrenó hace tan solo unas horas? Si te soy sincera, esta es una de las versiones que más me ha gustado de este clásico. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.